El clima es diferente Ahorita cuando nos venimos Los cerros afrontar ahorita se van viendo Los que fuimos venimos dejando Todos los caftales Las está agarrando Es lo que yo te estoy diciendo Cada momento es diferente Regresen pronto Y ahí es donde también todos como que Como que nos separan Botanicos están acá Luego las letras Si puedes un poco más lento Ahí sí, que es lento Ya está Está lleno de capitales Todo el lugar De venida Eso no lo caftó Sí Pero hay un contrato de noves No hay un contrato de noves Es que si tú no vienes mira ese Yo no lo vienes Sí Y luego me dices tú Ya viste Que estuviera yo mirando Estamos con San Pedro Que no van a volver Mira esa Mira esa Que la Como no ha regresado Si no No, no tiene Toma una captura Ay, está hermoso Se ve tan cerca la carretera Pero en realidad no lo es No quiero pensar que tú Si lo disfrutas o no No pasa un poco Ahora no te pases No, no es que ahí pasamos que Hace calor y ellos tienen frío Ahora Y ya viste los Bueno, dices tú que no te distraiga En la orilla del camino se va grabando Donde están los quiotes ya floreados No, por eso No, por eso es así Hay gente que hace frío y le da calor O sea, pues no les agrada nada No, no les agrada nada No, están en la orilla del camino ajá, yo también pero estás cerca si, estás cerca y luego como la verdad que la carretera está en el estado no hay problema y bien pues los señales y todo bien pintado y eso es lo que le ayuda si mira este este es te dije no se es lo que yo te digo, no es lo mismo siempre porque de venida no captamos ese captamos lo que vamos dejando no lo hice así ay no lo hice ahorita, ese estaba chingona por cierto 200% tu chamba si no bueno este le tomaremos no lo hice por eso es la que pasamos pero pues no hay repetición no 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 así no 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 no